Cielo, eh. Cielo, vamos a ver. ¿Verdad? Me fue. ¡Ah! ¡Cielo! Ha llamado al martillo el hijo de Antonio Santiago, ante el Manuel Santiago, y la levantada ha sido por su abuelo, por un grande de los grandes del martillo, Manuel Santiago, que hoy desde el cielo está contemplando como dos generaciones de Santiago bandan el paso y la hermandad de la Macarena. Manuel Santiago quizás hacía mover los palios, las bambarinas de los palios mucho más de lo que hace anterior Santiago, como de una escuela un poquitito más sobria. Y ahora ya es incontenible la emoción en la calle, la emoción en el barrio de la Macarena, porque su virgen de la esperanza está a punto de ser abrazada por ellos. ¡Aplausos! Bueno, pues enlazando la marcha real con coronación, ¿no?, de la Macarena del maestro Braña. Es una de las marchas más populares, no solo de la Semana Santa de Sevilla, sino que está en los repertorios de tantas y tantas bandas, interpretado por el Carmen de Saltera. Todo un clásico también, tras este magnífico paso de palio. ¡Aplausos! 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 No te vayas, vayas. No te 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 vayas.